Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre No me quites la pelota La pelota es de mi casa ¿Quién le ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Si quieres estar tarde Nos juntamos en el parque Eramos desempleados y empeñados A hacer arte No pares, no pares No pares, no pares No pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa Si te caes del tejado Se me cae la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí